Está bloqueada la calle, está cerrada, avenida Zaragoza, entre Corregidora y Paster. Aquí están las camionetas de los comerciantes, no permiten el acceso. Sí estaba programado el desalojo, no se hizo, pero sí estaba programado. Bueno, entonces, este, una de las quejas que hay es por la trata de blancas y es por, este, la trata de blancas y la prostitución y demás. Hola, soy Gérez Santera. Bueno, aquí hay unos sexos servidores haciendo su número, ¿no? Y pues es de lo que se está hablando y es de lo que los comerciantes se desvinculan, dicen que no tienen nada que ver. Y, este, la calle permanece cerrada, están las patrullas. Y, como dicen, ya por hoy, al parecer, no se hizo este desalojo. Gracias. Gracias.